Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 En una ocasión, una persona quería obsequiar algo a un hospital y se encontró que la gente lo estaba mirando mal incluso dijo, tuve que salir corriendo porque es que cuando él estaba donando eso le estaba quitando un negocio a alguien Yo pienso en estas cuestiones de mejorar la productividad optimizar los recursos, el uso A veces no hay intereses que frenan ese tipo de cosas y pienso en un proyecto porque como que no se siente el seguro agropecuario agrodosa ¿Qué pasa? Que el Estado siempre tiene que venir a subsidiar o a asistir cuando hay un seguro que debe de hacer ese papel Bueno, hay que hacerle un llamado a todos los productores para que participen en el seguro porque es que muchos no participan No creen Tienen miedo Pero yo veo que el seguro agropecuario está rindiendo una función Pero los agropecuarios son peores que le quitan a veces hasta la tierra cuando no le pagan Sí Pero con esa parte del seguro, don Faña sabemos que primero es obligatorio solamente para lo que tienen el préstamo con el banco agrícola Eso nos decía el director acá el otro día Y además una parte la paga el banco y otra parte la tiene que pagar el Ministerio de Agricultura ¿Ha estado pagando el Ministerio esa parte? Porque generalmente hay un déficit ahí también Sí, la agricultura ha pagado una parte debe otra parte pero hay un programa O sea, yo lo que creo es que el crédito el seguro debiera ser voluntario Universal Sí, a todo el que quiera pero voluntario Porque el problema es que si el seguro funciona todo el mundo entra ¿Entiendes? La gente no anda en la calle con un vehículo sin seguro Que es una ley Que debe de ser así Si tú siembras una planta Incluso al Estado le sale más barato poner el 50% que es lo que hace que pone del seguro agropecuario Que cuando viene esos fenómenos Porque cuando viene el fenómeno mira cuánto se invirtió ahora Entonces si hubiese estado asegurado el Estado no pone un chele y el Estado hubiese invertido menos porque el seguro agropecuario lo que cobra son 96 pesos por tarea Y si tú 96 pesos son 47 por ahí Y ahora se dio mil pesos no fue por tarea Lo que dio el gobierno ¿Cuánto fue por tarea? Mil pesos por tarea ¿Sale más barato el seguro? Hasta 300 mil pesos Sí, pero hay un problema Debes tener documentos también para poder tener el seguro Documentos de los terrenos Aquí hay mucha gente que está produciendo No, porque lo que se asegura es la siembra Es la siembra que tú aseguras Es como si fuera un crédito con garantía de la cosecha Eso mismo es el seguro Faña, los 67 productos bajo arancel o cero arancel que impuso el presidente una medida ¿Ha cumplido su cometido eso? Bueno, tú sabes Yo soy pro producción nacional Ya se cerró esa parte Ya eso terminó Pero el efecto se dio Se dio el efecto Yo no veo que las importaciones ayudan nunca Las importaciones nunca ayudan Aquí hay que producir alimentos en la República Dominicana Nosotros tenemos capacidad para producir todos los alimentos Nosotros estamos desarrollando un proyecto ahora de girasol Ajá ¿Y dónde? Vamos a producir aceite ¿Y dónde? Estamos Pero usted está muy avanzado Tenemos dos ensayos montados uno en aso y otro en maní Y ahora estamos montando uno en la en Tabararribia ¿En asoa? En asoa Vamos a sembrar 22.000 tareas de girasol Sí Y ahí vamos a sacar aceite y de la de la masa que queda le trae el aceite entonces vamos a hacer alimento peletizado Pero además la biomasa Eso es como muy fina Eso es peletizado Peletizado es que es un granito Sí Que no es suelto así como polvo ¿Pero alimento para qué? ¿Para ganado? Para ganado Para pollo Para rece Para cerdo Para conejo Para chivo Lo compactan Sí Porque esos tienen un 27% de proteína Faya Tú eso Una maravilla El número que le falta El cuarto Sí, el dinero Faya Uno supone que cuando el presidente crea R de siembra Se hizo sobre la base de una deficiencia en el sector En el tiempo que usted tiene al frente de R de siembra y el diagnóstico que uno supone que se tenía a mano ¿Qué hace falta producir? ¿Y en cuáles rubros ya República Dominicana está avanzando para suplir la necesidad y quizá para aprovechar mercados internacionales? Bueno, aquí nosotros tenemos que producir todos esos rubros que se importan nosotros lo podemos producir aquí por ejemplo nosotros propusimos que el proyecto en El Quillo se sembrara de que se hiciera una siembra porque ese proyecto tiene tres reservorios tiene un sistema de riego instalado por goteo entonces nosotros propusimos que se sembrara trigo porque con el trigo fabricamos el pan ¿Da para trigo? Sí, pues ahí se siembra sorgo y tiene riego por goteo Eso es por la zona de Oviedo por ahí 18 mil tareas entre Oviedo El Quillo y Juancho Entonces 18 mil tareas ¿Qué se importa? Maldías sin hacer nada con riego instalado lo instaló y Polito Mejía cuando fue presidente y ahí nosotros sembramos tomate con riego por goteo y tú sabes la patana de tomate que salía de ahí era inmenso entonces lo que es retomarlo y sembrar por ahora sembrar trigo y después sembrar alimento para alimentar a la gente que van a los turistas a pedenales que van a pedenales entonces es un proyecto que tiene mucha mucha futuro pero al mismo tiempo más abajo hay 12 mil tareas más y después llegando a Oviedo donde se criaban los chivos que se sembró sábiles una vez y cabulla ahí hay 40 mil tareas entonces pero esa no no tiene riego pero tiene pozo ah tiene pozo si se puede hacer pozo porque eso baja de una loma y los chivos nosotros había una clase de chivos ahí y se alimentaban agricultura no le puede entrar a eso si agricultura le puede entrar agricultura es que debe entrar y que pasa hay deficiencia en el manejo de agricultura entonces usted ha identificado donde se puede producir claro o hay otro proyecto bueno cuando nosotros fuimos allá porque es un proyecto en el cual yo he trabajado directamente cuando se sembró tomate ahí fui yo que lo sembré junto con un grupo de técnicos uno dice yo pero siempre uno solo nosotros nosotros no mudábamos allá porque había casas para nosotros dormir del proyecto y dormíamos allá y sembramos tomate y todo ese proyecto tú sabes lo que es 18 mil tareas sembradas de tomate y esos tomates los mandábamos en camiones como unos volteos o una volqueta que tenían ellos con agua y los tomates los echábamos en el agua y de ahí salían para la valencia Faña déjame hacerle una pregunta que me inquieta mucho usted a veces no se reúne con el presidente Hipólito Mejía como él es en llave también del INVER y que ese proyecto que él lo inició vuelvan otra vez a la carga si si estuve hablando con Hipólito recientemente estábamos hablando de los pavitos porque Hipólito se interesó por eso que vio eso como algo novedoso además tú sabes que él tiene en el patio nosotros quedamos de mandarle una pavita de esas él tiene mucha gallina en el patio tiene mucha gallina pavo tiene pata y usted le habló de ese proyecto allá de Enriquillo por allá Hipólito lo conoce desde Dillo igual que el proyecto de mango que lo hicimos ahí en Fundación de Baní entonces ese proyecto está abandonado hay que nosotros ¿el de mango? sí ¿y por qué está abandonado? porque ahí en el gobierno pasado no se invirtió más más no se mojaba ya hace dos años del gobierno ya empezó el gobierno eso mango ahora hay que tumbarlo y sembrarlo de nuevo pero vamos a esperar que termine el gobierno para tumbarlo bueno que no le están dando recursos eso hay que hacer un presupuesto para que nosotros entonces podamos vamos a tumbarlo ahora hay que darle recursos porque usted no puede pensar que él siga cogiendo prestado si a mí me dice ahí hay 11.000 tareas con agua ahí había un vivero de 300.000 plantas faña mire todo eso se perdió hablando de agua usted hablaba de los reservorios de agua por goteo le voy a poner un tema que tiene mucho que ver con la reconversión agrícola que el gobierno pasado y este gobierno también han planteado hay un tema con el uso adecuado del agua uno de los problemas serios que tenemos en la producción del campo es eso usamos más agua de la que deberíamos usar y eso ocurre en detrimento de otra zona del país que pudieran favorecerse si usamos el agua adecuadamente y eso ocurre dicen por un tema de desnivelación de los terrenos hay unas técnicas israelí una y otros programas parecidos para tratar de liberar el terreno para hacer el mejor uso del agua se puede hacer algo desde siembra porque al final de cuentas para sembrar claro se puede hacer hay dos cosas que perjudican la producción nacional que son las desmedidas adquisición de terreno para sembrar semente y varilla eso hay que estar en el congreso hay que regularlo no se puede coger los terrenos agrícolas para entonces tú hacer edificios y también el aspecto del agua que también es otro proyecto que tiene 17 años en el congreso y no lo aprueba hay que aprobarlo porque nosotros somos dichosos aquí en la república dominicana nosotros votamos el agua la votamos no se reserva se cae el mar entonces aquí hay 11 presas estudiadas una de las presas que debe de hacerse y que incluso el presidente tiene en carpeta es terminar la de monte grande ¿verdad? y comenzar la presa de ahí en la vega de alto de yuna que esa presa va a liberar el agua que se usa en en baní del agua que nosotros traemos para la capital porque la presa de alto de yuna trae el agua a la capital para el consumo humano por gravedad entonces eso va a ayudar grandísimo hay estudios y la inmersión se conoce ya si si hay un presupuesto y todo pero hay que preservar la cuenca de los ríos aquí hay problemas preservando la cuenca porque después con que usted llena esa presa si no hay agua hay que preservar la cuenca pero yo te digo a ti porque ahí hay mucha agua porque cuando coge bajo yuna coge ese yuna que se junta con el camu ahí en Pimentel y esos dos ríos esa fuerza hacen así inundan todo bajo yuna porque bajo yuna el problema es exceso de agua no hay sequía ahí ahí es al revés exceso de agua entonces hay que hacer un trabajo porque esas aguas se pueden controlar entonces cae ahí en el mar por ahí por la agua y tú lo ves ahí toda el agua se despediza ayer entré en nostalgia en el natal tamboril de mi madre cuando vi unos predios de la familia donde sembraba la familia nuestra tabaco y diferentes rubros agrícolas yuca plátano óyeme llegaron una gente con unos cheques para ponerle la suma que quisieran y un tío materno que me dijo mira ahí andan esta gente digo tío no vende esa finca eso es muy importante y hay un ajo del tabaco y él tenía todos esos predios ahí y iban allá a la casa de mis abuelos y llegaban y yo veía esa gente digo y creo que esa gente esas son lo que te he dicho y la gente hablándoles en inglés y él ahí medio machacado hasta que vino de allá para acá con un cheque me dijo me convencieron y ahí están sembrados de varilla y cemento hay uno que es un campo deportivo en el cruce de la peña con la ermita y ese problema terreno agrícola productivo desmontado para urbanizar en moca en moca creo que el ejemplo el mayor ejemplo que pasa en moca de la mejor tierra del país y la población crece pero no se vayan más para lejos constanza antes te daba trabajo encontrar donde quedarte que también hay que buscar un balance pero cada día es más villas más villas más villas y eso nos lleva a otra pregunta don Faña al final del gobierno de don Hipólito se hizo un proyecto con el tema de invernaderos tratando de financiar invernaderos para que esa agricultura que es de riesgo a cielo abierto fuera cada día más segura este gobierno no tiene planes de hacer algo parecido de tratar de apoyar a los agricultores para que puedan tener sus propios invernaderos si el país tiene 11 millones de metros cuadrados de invernaderos hay que aprovechar eso hay un programa de financiamiento que tiene el banco agrícola para que quiera instalar un invernadero está disponible ahora mismo es rentable Faña altamente rentable porque tú coges un invernadero lo siembras de tomate tú coges la mata de tomate tú sabes que a cielo abierto tú coges la mata y coseches tomate y ya pero ahí no tú coges la mata de tomate y la subes hasta el techo y vas produciendo tomate y vuelve y baja la mata al suelo otra vez y sigue produciendo tomate y puede volver a subirlo entonces la productividad es alta cuando tú sacas una buena cosecha de tomate y muy segura claro tú evitas la inclemencia del tiempo cuando tú coges una cosecha buena de tomate en aso saca 60 quintales de tomate cuando tú haces una cosecha que no es muy buena en un invernadero tú le sacas 600 quintales por tarea la diferencia es grande además la calidad es muy diferente cuando tú ves un ají morrón producido a cielo abierto tú nunca lo vas a poder comparar con un ají morrón y hay mercado lógicamente todo el mercado porque hay muchos los quesos vegetales el aguacate eso tiene una demanda extraordinaria pero ese es un tema y le pregunto y le pregunto Faña sobre eso mire yo estuve en Murcia Murcia después de China es el lugar del planeta donde hay mayor cantidad de metros cuadrados de invernaderos hay pocos chinos ahí ¿verdad? bueno en España pero China China es el primer punto del mundo después dicen que es Murcia en España donde yo fui a ver justamente un proyecto de esto y una de las cuestiones fundamentales para el caso de República Dominicana es que los productores que quisieran entrar a la producción a partir de los invernaderos necesitan para tener financiamiento de tener garantizada la venta en el mercado entonces yo le pregunto ¿el gobierno tiene algún tipo de programa que pueda orientar a los productores que quieran meterse a esto? ¿tiene algún tipo de ayuda el productor que quiera entrar a instalar invernaderos? bueno está contemplado eso es de la parte que no se ha hecho pero como tú dices ahí en Murcia porque cuando tú vas pasas a Valladolid que hay un alto y tú vas abajo tú cuando ves ese invernadero ¿tú crees que es un mar? eso parece un mar parece un mar entonces su techo plástico plástico todo ahí tú vas porque ahí los dueños andan montados porque son invernaderos gigantes para poder andar entonces es un programa que está contemplado en el programa de gobierno que es la comercialización para exportación nosotros hicimos un estudio en Estados Unidos que tiene 52 estados y tiene un estado libre asociado que es Puerto Rico incluyendo a Puerto Rico determinamos que en 27 estados de eso viven muchos dominicanos entonces lo que se contempló fue que en cada uno de esos estados en esos 27 montáramos un centro de acopio para mandar alimento marca país producido en la República Dominicana y promoverlo allá que los dominicanos lo compren lo buscan entonces los dominicanos van a incentivar a los otros que van a ir a buscar los productos porque son de calidad la República Dominicana produce calidad el Mercas Santo Domingo era una parte de ese proyecto se supone que eso era como un centro de acopio de frío ¿qué pasó con eso? porque hoy en día es un mercado cualquiera bueno que cuando Hipólito dejó el Mercas Santo Domingo un 80% lo terminaron entonces decidieron montar un mercado un mercado cualquiera como si fuera bajo una mata eso costó mucho dinero costó mucho todavía se debe el gobierno todavía debe el dinero claro porque eso es a largo plazo son unos pícaros entonces no porque eso es a largo plazo eso fue con España con España y no podemos revolver eso a lo que fue a su plan anterior a que sea un centro de acopio o un tema de frío de cadena de frío eso se puede y además se puede usar lo que se llama la intervención del sector privado con el sector gobierno aprovechar la dirección de Alianza País ahora Alianza Público-Privada Alianza Público-Privada y entonces hacer esas inversiones usted es un hombre de siembra en tierra no, no a usted se le necesita en el ministerio hay lugares hay países donde han entendido que el territorio marino también nos pertenece y se puede explotar aquí hay un proyecto que cede la calidad de los pescados que es la dorada en la bahía de Salinas que es un pescado muy demandado incluso en restaurantes de alta gama en República Dominicana y en Santo Domingo se está demandando mucho ese plato la dorada esos proyectos ¿por qué no replicarlo en diferentes partes del territorio en todas las costas? Realmente se está replicando tú sabes que el país por ejemplo hablándote de la tilapia el país consume 3 millones y medio de tilapia y solamente estamos produciendo medio millón los otros 3 millones vienen de China y cuando tú lo montes en un barco en China te dura 45 días para llegar aquí ¿qué quiere decir? que la de aquí es fresca aquí por ejemplo en Tavera Tavera Bajo la presta Tavera Bajo ahí hay un complejo de cultivo de cultivo de tilapia esa tilapia dorada que tú dices que es una tilapia gourmet yo le digo de la dorada la que se siembra en el mar aquí en Salinas que tiene un sabor muy muy bueno muy especial todo eso porque nosotros estamos rodeados de mar nosotros podemos oye aquí lo que he implementado un proyecto grande grande no asustarnos hacerlo grande bien grande y producir pescado producir mariscos todo tipo de mariscos y hay un acuerdo que incluso el presidente de la república lo visitó a ellos tuvo una reunión con ellos y el presidente está dispuesto a contribuir para eso yo sé que se puede hacer lo que tenemos que hacer es hacer el plan elaborarlo que se seleccione yo sugiero que se seleccione un equipo técnico no muchos pongan a ser técnicos a través de eso elaboren el proyecto hagan el presupuesto y le den los recursos y le demos para allá Faña a pesar de su entusiasmo hay quienes dicen que parece que el presidente tiene otra cosa para usted en los próximos días yo estoy esperando no me han mentido me han dicho alguien me puso un mensaje alguien me puso un mensaje y me dijo a pesar del entusiasmo que él tiene parece que él no va a permanecer mucho tiempo ahí porque hay algo para él yo no sé no sé para dónde pero el rango nada más el presidente sabrá eso bueno yo soy de los que creo que puedo aportar pero evidentemente que no puede ser fuera del sector que hay que darle más nivel es el presupuesto lo que él espera más grande no 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 otro nivel otro nivel él va para otro sitio y espero que así sea porque está subutilizado pero no para interior y policía no me lo ponga ahí a mí Faña está subutilizado él lo sabe de seguridad ciudadana alimentaria sí seguridad alimentaria yo sé que la una institución no hace un hombre o una mujer ahora un hombre o una mujer puede hacer una institución claro que sí pero necesita recursos se necesita recursos eso es lo que hay que nosotros desde que entramos a Siempre RD hicimos un presupuesto claro el presupuesto no se pudo aplicar porque estábamos a mediados de año ya él no está cogiendo prestado no ya todo se saldó incluso el maíz se va a pagar ya se va a pagar este cervecería le está dando 7 millones de pesos por el maíz que hay ah y cuánto se invirtió ahí se invirtió como dos pero un negociazo adiós porque todo el estado le sale buen negocio además de las personas que trabajaron allí o sea que es bastante rentable y también motoriza esa zona que tanto necesita pero mire Dani con Faña solamente se habla de agricultura y la relación Faña usted está trabajando para eso pero claro ¿quién no está trabajando pero usted es de la secreta porque usted no habla de eso sí no habla de eso estamos trabajando para eso pero ¿qué está haciendo usted? dígame oiga el sector el señor no ha dicho que va Dani los profesionales tú no sabes Sabina del Vá ustedes no saben eso no lo despinta él no se gobierna no porque imagínate ¿qué va a hacer Luis? Luis iba a decir que no una cosa que le va a pedir el pueblo porque Luis es que tiene la popularidad aquí o tú crees que se puede leer juntar el PLD y FUPO y no puede no le diga FUPO fuerza del pueblo fuerza del pueblo mi le diga viejo partido mi lo verde y lo morado usted quiere ponerle motes entonces Luis Abinader tiene carril de adentro Luis Abinader solo hay algunas cosas que hay que resolver nosotros tenemos que buscar la manera de de irnos a los a los compañeros de de base sí y a todos buscarle su posibilidad perdone la posibilidad no de darle un empleo sino buscarle una posibilidad estos muchachos lo han conegido a usted yo le voy a decir Nelson Marte escribió un artículo que se llama cuando uno más uno no son dos y habla la hipótesis parte de la falsa premisa de que el PLD y la FUPO son dos fuerzas políticas no es usted solo que dice FUPO es el país que dice FUPO un saludo usted sabe usted sabe que eso se lo atribuyen a alguien del equipo no utilice esa palabra pero usted particularmente que hace por la relación bueno hoy sembrar y producir eso es lo que garantiza eso es lo que él quiere eso es lo que garantiza la relación eso es lo que él quiere hacer bajar la canasta eso es lo primero que él quiere y la otra cosa es lo que yo voy a medio en el clavo si el presidente trabaja usted no puede decir que el presidente no trabaja ese trabaja pero que el presidente necesita varios funcionarios como usted claro necesita a varias gente hay gente que le está fallando nosotros esperamos porque hay gente que le ha estado fallando va a remeniar la mata claro tiene que remeniar y algunos mangos van a caer hay un senador muy campesino que esta mañana estaba con nosotros en hoy mismo la super 7 Bautita Rojas Gómez de Salcedo de la provincia del Marán Mirabal que dice que el presidente no trabaja que el presidente lo que anda en agenda y agenda y que se siente a trabajar y que viene la libra de puerco a 500 y que no va a haber plata y el plata a 35 la unidad dice Baut a 50 eso lo veremos el tiempo está ahí tú vas a ver el cerdo ahí el cerdo lo único que hay que hacer es que dejar que se transporte que está parado el transporte y usted va a mediar para que eso yo voy a mediar para eso voy a hablar con el director de ganadería y con el ministro de agricultura que incluso le dije a Limber que quiero hablar con él y esa es parte bueno sin puerco bueno Faña le agradecemos su tiempo y la próxima entrevista con usted yo espero como que será que se entrevista espero que si lo dejan ahí cuarto pero que si lo dejan ahí le den los recursos para hacer lo que usted tiene que hacer yo tengo la sospecha de para dónde que va pero eso ajá date una balance yo quiero que se dé y si lo digo don Rani no lo diga que no lo diga que ahorita no lo puedo bueno agradecemos a Leonardo Faña por acompañarnos él es el director del programa Siembra RD dirigente importante del partido revolucionario moderno vamos hoy mismo la super 7 hoy mismo la super 7 hoy mismo la super 7 ¡Suscríbete al canal!